Norteño, ¿por qué estamos cenando? Ay, no sabemos qué sería hoy, estamos cenando, ¿qué buen día? Oh, ¿qué buen día? ¿Qué tontería? O por solo una cosa, ya sé que estamos cenando. Ay, Norteño, ¿por qué estamos cenando? ¿Dónde estamos? ¿En la cocina? Oh, en la cocina. Y también está Don Cangrejo. ¿Cómo que Don Cangrejo? Ah, sí, estoy yo. ¿Qué estás comiendo con el que sería yo? Ah, estoy cenando, no dejes que estás comiendo. Verduras, ¿y qué más? Ah, una copa de cinta. Está bien. Sí, una copa de cinta y verduras, te vino vos, ponga de fútbol. Sí, soy yo. ¿Y qué? Eh, ya sé que viniste, démelo a la porcabola. ¿La porcabola? Vamos con la porcabola. Eh, mua, 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 mua. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.